pues miren ya tenemos aquí todo listo lo de los alborotos aquí está la mielita miren hoy si ve lo que ha estado enfriándose se espesó y aquí están las el maicillo y ha hecho palomitas y que se va a mezclar y hacer los alborotos el maicillo parece especial pues si tiene que ser grueso del gordo del gordo blanco si era blanco pero muy menudo el grano de maicillo por eso salió así la palomita bien chiquitita no es tan grande lo mucho porque el maicillo siempre chiquito así es que aquí vamos a comenzar y este qué pasa con este no no se reventó no puede reventar todavía para sí bueno le va a echar la miel vamos a echarle la miel para comenzar a hacer ya las bolitas de los alborotos pero mire desde le puede revolver ahí está tostadito no mi amor está bien rico después hacemos una mejor no y que es que como cuando hemos comprado así la chivola de esos ya bien ya trae el maicillo revuelto ajá trae así enterito para que le vuelan las muelas así que una vez porque cada taipeles está bien tostadito no pues sí porque duelen las muelas porque deja donde le da la mordida imagínate una muela floja será que ya puede hacerlo usted qué rico me va a estar viendo mi albudo me pongo las manos sí me pongo las manos parece la pelota sí chivuelita este es un postre salvadoreño verdad una golosina es el golosino sería el hambre jajaja aquí sale la miel ya me devuelvo devolverlo todo rápido se queda en dura sí es que la miel está bien espesita ya miel está bien rica para echar plátanos allí va es que así tiene que ser sí para eso está bueno para echar un poco de plátanos ahí está miren lleva bastante canela huele bien rica no importa que vaya la canela allí para hacerme el coño vaya mi amor no importa que vaya la canela vaya vuelta y no me aguanto por una chibolita y ahora hacerla yo creo que sí con la mano mojada si mamá solo que él se lo hace de otro modo yo le dije ah como lo dijiste no 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 lo lleno todo de dulce quedan unas blancas y unas llenas de dulce ah si así hacen las que venden a nosotros aquí está miren para comer miren primero hago las chibolitas y después le echaba el dulce así a las chibolitas ajá también se les echa mielita encima cuando ya está quizás no tiene mucha miel ese ve espérate espérate y tenemos que hacer las manos como yo estoy dando haciendo esto es que está bien caliente ahorita el tiempo ahí están los alborotos ve y ellos solo se pegan después si cuando se va secando la miel miren este le está roniendo miren este le está roniendo mmm aquí están aquí están los alborotos ve qué bonito le están quedando pero es porque ya está pegando la miel verdad ya están durando ya están durando la miel es que estaba caliente la miel ya está increíble después que les eche cuando ya esté helada la miel luego después le echa miel encima cuando ya está helada la miel es que así no se vuelve a como está caliente ya esto se ven duras ya quedan bien tosaditos una parte está caliente tiene que estar frío si van a estar bien dulcitos bien mieluditos que caro vos y don a 4 por la cora te iba a decir aquí están los ricos alborotos como que son paletas, pelotas dejas que ponen en los arbolitos de navidad como tal las esferas, el maicillo reventado por lo que tienen que tocar es duro la Jessy en la mano le va quedando pegado supuestamente lo está haciendo mire la mera, mire déjselo ahí y deja que lo haga la misma no joder yo no puedo a ver como hace el mera como ya le gusta nomás ya hice dos yo hice dos pero estaban calientes ese estaba caliente tiene que estar fría la miel entonces tiene que estar fría la miel entonces eran guacaladas que hacíamos pero guacales grandes para vender pero cuando ya empezaban a hacerlo ya se había helado la miel la miel como de tanto llenaba tanto si cuando venían a pacharla ya estaba helada la miel y ya pegaba y los alborotos y listo los ricos alborotos salvadoreños está rico mira si déjalo déjalo no están no están estoy probando que está rico está rico bueno ahí tenían que esperar a que se enfríe si porque ahí mira ahí se van derrotando como pusieron así encima yo pero no lo había puesto encima se van deshaciendo se van deshaciendo